Andrés pues, ahí le va por ahí el corredito este, el corredito al cadete, se va este corredito hasta Culiacán, Guadalajara, Sonora Ahí le va señor, con todo respeto, dice más o menos, así, échale, llegazo, plebe, su compañía Mir y los javilanes, vio Soy el hijo de aquel hombre, que muchos han de recordar, que ha montado en su caballo, que bonito los hacía bailar, el balón de Babunín, Emilio Quintero, pa' allá Por todo México entero, ya me han mirado ruletear, tal vez ando de paseo, o también voy a trabajar Por el aire, por la tierra, debajo de ellos, por el mar Desde plebe me gustaba, andar al lado de mi papá, alegre y enamorado, eso no lo puedo evitar También soy atrabancado, así me ven en Culiacán No me gusta ser dejado, pues ya es herencia familiar Las pruebas las hemos dado, caroquitero y los fallan Respeto y soy respetado, y no me gusta hablar de más Vestido camuflajeado, bien ensillado, me gusta andar Mi tierra es Badiraguato, y también es mi Culiacán Sonora y Guadalajara, de sur al norte, en cualquier ciudad Así afirmamos Tuvimos altas y bajas, pero hoy se pudo superar De lo va a lograr lo bueno, así dijo el primo Rafael Estamos viendo los viejos, la familia bien unida está Ya se viene el tiempo de agua, vamos pa'l rancho a cotorrear Nos traemos una banda, y las guitarras no pueden faltar Vamos unica, está de fiesta, recordaremos a mi papá Ya me voy, ya me despido, mando un saludo a mi carnal A mi madre tan querida, y mi hermanita presente está Primos, sobrinos y tíos, de aquí los mando a saludar Están sonando los radios, dijo el cadete, hay que trabajar ¡Ahí quedamos!